bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial que vamos a compartir tiene como título cómo utilizar la barra de herramientas de cada una de las ventanas que tenemos para visualizar las cámaras nosotros ya teniendo cargado el smart pss es una aplicación que utiliza los grabadores de marca dawa tengo básico avanzado y configuración nosotros vamos a ingresar a directo en directo es para verlo en forma online de forma online poder visualizar las cámaras ya teniendo abierto este es el entorno haciéndole clip en el más veo las cámaras y vamos a hacer con una ventana hago doble clip amplio la ventana entonces el objetivo es aprender a utilizar esta herramienta cuando yo paso el mouse sobre la parte superior se me activa diferentes acciones diferentes funciones grabación local captura audio conversación que viene a ser la micrófono reproducción instantánea que consiste en retroceder cinco minutos quiere decir que si yo presiono yo veo hacia atrás cinco minutos como hacerle un zoom entonces para poder tengo un evento y quiero grabarlo en el disco duro ojo estoy viendo en forma online pero no estoy grabando nada en el disco duro entonces yo presiono se me va a activar de color celeste y me dice que comenzó el inicio grabación local recuerden que estoy en la en la ventana o en el canal llamado entrada al presionar otra vez para la grabado si yo presiono aquí me va a decir cuál es la ruta donde se está almacenando en este caso el vídeo me está indicando me que está en la ruta archivo de programa es más profesional pcs récord me dice que es beth que yes and born don que es el mismo que tengo aquí el nombre que le puse al dispositivo no verdad y me dice que es la entrada y me pone la fecha en que estoy haciendo la grabación y yo tengo un archivo da recordemos que los archivos da tienes que visualizarlo a través de un reproductor de vídeo de extensión da de ave en la página web de nosotros hay dos que puedes instalarlo para poderlo visualizar aquí ya está almacenado ahora tenemos la opción de tomar una foto yo tomo la foto y él me va a decir igual manera el nombre dispositivo qué canal es la fecha la hora el tamaño etcétera y si tú es mantenimiento diario alarmas u otros y le pones guardar aquí estás tomando la foto y de igual forma te va a decir la ruta aquí te va a decir la ruta que esta ruta tú lo puedes modificar la puedes cambiar por ejemplo la quieras colocar en el escritorio la quiera colocar en una carpeta en el disco duro ya sea en la partición c y en la partición de ya lo vamos a ver por ejemplo tú dices no yo lo que quiero es colocarlo me voy a la parte de configuración en la página principal y me voy a general y en general tienes archivo aquí es donde viene por default de por fábrica viene la url donde se va a ir grabando la capturación y tú le puedes aquí modificar aquí le puedes modificar y crear la carpeta diciendo le voy a poner en la partición de o en el c en el escritorio etcétera para retornar a la parte que nos interesa que estamos analizando ahorita qué es ver la barra de herramientas que se encuentran en mi canal yo al ejecuto habíamos conversado que teníamos para grabar tomar fotos este es para escuchar el audio escuchar el audio se escuchan ahí está el audio no está cerrado actualmente ahorita hoy es domingo está cerrado pero aquí yo puedo activar el audio yo lo puedo cerrar el audio activar el audio aquí es si yo tuviera un micrófono no era para poder poder yo hablar significa que el grabador debe de tener de dos vías también para recibir micrófono fíjense en la hora 8 y 50 si lo presionó él me dice 8 y 46 en esta parte yo lo tengo actualmente es con detector de movimiento y yo puedo retroceder en el tiempo yo cierro con esto mismo lo ejecutó con esto mismo lo cierro como es expresión o para grabar inicio presión o para finalizar tomo la foto abre el audio cierro el audio abre el micrófono cierro el micrófono reproducción ahora quiero hacer un zoom yo voy a intentar hacer un zoom por ejemplo en el cono que está aquí hago clic y marcó el área donde hago un zoom dependiendo de cuántos píxeles tengan la cámara se ve más o menos píxeles para salir para salir presionó otra vez voy a hacer zoom en esta impresora hago clic marcó el área suelto para regresar al estado normal ojo está activo quiere decir que cuando tú lo encuentras en celeste está activo lo cierro bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden de suscribirse nosotros vendemos instalamos cámaras de seguridad